hola chicos cómo están yo soy su coach de inglés coach julio y bienvenidos a inglés sin estrés unidad 32 más más en donde vamos a aprender cómo utilizar estas expresiones cuáles son las estructuras gramaticales para utilizarlas y sobre todo cómo utilizarlas para dar recomendaciones sugerencias muy fuertes veamos de qué se trata aquí tenemos un ejemplo it's a fantastic film you must see it que básicamente significa es un filme fantástico tú debes de verlo más se ocupa aquí para dar una recomendación muy enfática que se debe de hacer veamos cómo es la estructura de más es muy sencillo más va seguido del verbo en su forma simple es decir primero va el sujeto i we you they he she it marcus robert william etcétera singular o plural no importa de ahí va el más y de ahí el verbo que yo quiera poner siempre y cuando vaya en su forma simple sin agregarle ing sin agregarle tú antes por ejemplo yo más tú tú debes hacer de imos go ellos deben ir si más si ella debe ver es el más va a enfatizar que se recomienda hacer eso esa acción veamos esta parte hay más de un son fin hay más yo debo o yo tengo que hacer algo entonces más es se puede traducir como que debes de hacer algo o tienes que hacer algo veamos algunos ejemplos yo tengo mucha hambre tengo que comer algo yo tengo mucha hambre tengo que comer algo las ventanas están muy sucias nosotros debemos de limpiarlos para hablar del pasado no podemos usar más si queremos dar esa misma recomendación fuerte pero en el pasado por ejemplo tenemos que usar had to y eso equivale a tú tuviste que o debiste de haber hecho tal cosa por ejemplo i was very hungry i had to eat something yo tenía mucha hambre yo tuve que comer algo we had to walk home last night there were no buses nosotros debimos de caminar a casa anoche no había autobuses nosotros tuvimos que hacerlo debimos hacerlo entonces para los negativos must solamente va a pasar a must not o mustn't veamos algunos ejemplos i mustn't significa no debo i must hurry i mustn't be late yo debo apresurarme no debo llegar tarde i mustn't forget to phone Jane no debo olvidar llamar a Jane o si lo hago en afirmativo sería i must remember to phone Jane yo debo recordar llamar a Jane be happy you mustn't be sad se feliz no debes ser triste you mustn't touch the pictures no debes tocar los cuadros y aquí vemos el ejemplo de la mamá que le dice al niño you mustn't touch the pictures no debes tocarlos por último vamos a ver la expresión don't need to don't need to significa que no es necesario que hagas algo te está diciendo que no es una obligación sino más bien es algo opcional por ejemplo yo todavía no me debo no me tengo que ir puedo quedarme un poco más no necesitas gritar no necesitas gritar puedo escucharte bien también se puede decir don't have to I don't have to go yet sería lo mismo que I don't need to go yet no tengo que hacerlo no tengo la necesidad de hacerlo es importante diferenciar don't need to y mustn't porque son dos cosas diferentes por ejemplo you don't need to go you can stay here if you want aquí dice tú no necesitas ir te puedes quedarte aquí si quieres ok estamos diciendo que irse es algo opcional pero si yo te digo you mustn't go you must stay here lo que te estoy diciendo es no debes irte ya te estoy dando una recomendación muy fuerte casi una prohibición you mustn't go no debes irte you must stay here tienes que quedarte aquí entonces don't need to no es necesario que lo hagas pero you mustn't es no debes hacerlo es una prohibición bueno chicos espero que espero que con esto les haya quedado más claro como usar must mustn't y don't need to y les haya servido para enriquecer más su vocabulario thank you very much for coming guys and see you guys next time bye bye